Imagen ilustrativa de unsplash para muchas jovencitas la fiesta de 15 años es uno de los días que más esperan, ya que se rodean de la gente que las quiere y disfrutan ser la princesa de la noche, pero en esta ocasión la quinceañera tuvo una gran decepción porque sus amigas la dejaron plantada. Por ello, Flor Álvarez, originaria de Orlingham, en Argentina, decidió poner fin a su amistad a través de Twitter. Según explicó en su red social, no les dio una vela. Una especie de reconocimiento a las personas más importantes que fueron a su fiesta de 15 años, porque se fueron antes, para ir a una previa. Bueno esta vela es para ustedes que descubrí que las personas de mierda si existen, gracias por mostrarme como realmente son, gracias por haberme cagado la noche, gracias por cagarse en mí y mi flixis las hubiera dado a la vela pero se fueron de mis xv a una previa. Un beso sincero, Flor Álvarez, arroba Floriana Alp, 10 de junio de 2018, pero no quedó ahí, luego de que Flor les agradeció irónicamente, una de ellas le respondió, G.R.A. hacía sss de linda, la pase repiola el tiempito que estuve, la quinceañera no tardó en responderle para terminar con su amistad y le escribió, también en Twitter, que espera no verla nunca más en su vida pero le llevará el souvenir. Posteriormente, Flor compartió dos capturas de pantalla que hizo de una de sus conversaciones de Whatsapp, en la que una de sus amigas le envió mensajes en los que le pidió, Perdón, pero que no tendría que haber viralizado, lo que sucedió, los usuarios en Twitter se solidarizaron de inmediato con Flor Álvarez mediante mensajes de aliento y tratando de darle ánimos. Fuerza amiguita, pensalo de esta manera. ¿Cuánto te salió la fiesta? Eso precio te mostro a quien tenés alrededor tuyo, abrazo, genio de la vida, arroba gusmartin barra baja profe, 10 de junio de 2018 si, pero bueno, ahí te das cuenta con la clase de amistades te rodeabas. Es lamentable, y fuera de joda, lo que sale a hacer un 15 hoy en día. Por algo el famoso, confirmar asistencia, te mando un saludo y lo mejor arranca ahora, esto te va a abrir a nuevas amistades que valen, julieta gc. Arroba juliboyo, 11 de junio de 2018. Arroba juliboyo, 11 de junio de 2018.